En la capital ecuatoriana existe un lugar donde usted puede disfrutar de la Amazonía ecuatoriana sin salir de Quito. Se trata del Café Cayari, un lugar artesanal ubicado en la Mariscal, en el centro norte de Quito. Cayari es una palabra quichua que significa comenzar. Eso justamente fue lo que la población de Enapo quería marcar, un nuevo inicio para sus moradores. La Asociación Cayari le ha dado la oportunidad de poder a aquellos productores quienes trabajamos con el sistema Chacra, es un cultivo donde no utilizamos tóxicos, todo nuestro producto orgánico, un cacao con el cacao nacional fino de aroma. La Asociación Cayari está conformada por productores quichuas del Enapo. La Asociación Cayari nace en el año de 1997. Está conformada por 21 comunidades, dentro de los cuales hay 850 familias y más de cerca de unos 5.000 beneficiarios en toda la provincia de Enapo. Allí usted podrá disfrutar de una taza de chocolate caliente Cayari, hecha con barras de chocolate orgánico, así como bolones, tortillas y más delicias preparadas con productos traídos desde Enapo. Esta es guayusa, ría, sí, que es lo típico de la Amazonía. Es una planta energicitante que nos sirve, bueno, esto lo toman las personas, o sea, quichuas como nosotros, para el trabajo. Le vengo a presentar un platillo que es típico la tortilla de verde de la cafetería Cayari. Y esta es la yuca, son deditos de yuca con guacamole. Además, tienen opciones vegetarianas, sin lácteos y sin gluten. También realizamos cenas en caso de que desean alguna reservación, con platos típicos de la Amazonía, una variedad de productos. En el Café Cayari usted también podrá aprender sobre la historia del chocolate artesanal y por supuesto también podrá degustarlo. Agosto es el mes del cacao y Daisy nos cuenta más sobre este delicioso producto. Este año se va a realizar en la comunidad de Santa Rita en Archidona, sí, ahí va a ser la concentración este año donde se va a realizar esta fiesta del cacao, el mes del cacao, una fiesta cultural. Bueno, Daisy, ¿qué tenemos aquí? Bueno, Melina, te cuento, tenemos los chocolates originarios de la provincia de Enapo, tenemos 15 sabores diferentes. ¿Y ustedes mismos los elaboran? Sí, con nuestro producto amazónico. ¿Ya? ¿De qué sabores nomás tenemos? Este chocolate 85% con esencia de vainilla, el chocolate de ají, jengibre, vainilla con canela, vainilla muy concentrado, nips de cacao, el chocolate de hierba luisa, el chocolate de limón, curipaki, banano. También encontrará artesanías y artículos de limpieza como jabones, shampoo y más. Y si usted quisiera conocer más sobre la ruta del cacao, Callari se encargará de guiarle en la provincia de Enapo para conocer más sobre este producto. De aquí de Quito está aproximadamente como unas 4 horas y media, 5 a la provincia de Enapo, estamos ubicados en el cantón Tena, exactamente en el barrio San Jorge. Para viajar a Enapo desde Quito, usted puede dirigirse por Pifo, Papayacta, Baeza, Cozanga, Archidona, para finalmente llegar a Altena. Allí podrá convivir con la comunidad y conocer más sobre sus costumbres y tradiciones. Así que ya lo sabe, disfrute de este rinconcito amazónico en la capital ecuatoriana. Associación Callari.